Pocos lo han visto y saben de su rostro, pero accionando se considera un monstruo Forjado entre comandos, no le ves a matar el terror de los malandros en cada ciudad Muchos se habló de que andaba encerrado, tranquilos que anda, pilas detonando Muchos quisieron atarlo de manos, varios lo intentaron como derechos humanos Y con esto, cerramos el año, tu me conoces bien Yo soy, el señor, el del flow, brindado, esto es, el marino loco, volumen 3 El es el señor Thor, anda plasmando el terror, es un demonio el cabrón, listo para el topón Está bien entrenado, su martillo a su lado, estén preparados todos esos malandros Ha llegado de nuevo esta leyenda, y para muchos él es una verga Por cómo actúa, por cómo opera, cómo va limpiando toda esta mierda Más de una vez les ha dejado claro que el malandro no está capacitado Tiene escuela de marina, eso ni se diga, ni le da risa, eso de perder la vida Siempre anda el vergazo, cuando anda solo malandro que le apunte El que come plomo, la muerte de su amiga, pues sale con ella A donde ha pasado, siempre ha dejado huella Pura gente leal, pura gente de huevo, la que está con él Pura gente de respeto, respendo que me dan A donde me paro, digan lo que digan, me temen los malandros Él es el señor Thor, anda plasmando el terror Es un demonio el cabrón, listo para el topón Está bien entrenado, su martillo a su lado Estén preparados todos esos malandros Yo soy derecho pero sé de mi trabajo, a mí la operativa me la trago de un bocado Me quisieron sacar de toda la jugada, pero hagan lo que hagan, voy contra la maña Orgullosamente mexicano, por donde camino, me la seguirán pelando todos mis enemigos Siempre en un topón, me paro de frente, y cada tiro que reviento lleva la muerte Tengo escuela militar, soy la más pesada, que suenen los balazos, el barred y las granadas Muchos más miran, otros más me envidian, pero agradezco por lo que tengo en la vida Atentos, pronto sabrán de mi presencia, agarrense cabrones que voy por la delincuencia Tarde que temprano conocerán mi rostro, que les quede claro, soy el marino loco Él es el señor Thor, anda plasmando el terror Es un demonio el cabrón, listo para el topón Está bien entrenado, su martillo a su lado Estén preparados todos esos malandros Ey, 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 oye, tú me conoces bien, yo soy ese gorro Vendo el flow, blindado, cocinando, pura droga auditiva Desde donde, M-E-X-I-C-O, desde México cabrón Pura gente leal, a huevo, no hay más Otro hit, otro hit Dale play, y que suene bien cabrón Y que suene bien cabrón Y que suene bien cabrón